El estado de Solora, además ha sido colaborador de algunas revistas como Milenio, ha trabajado en dos etapas en la que considera su clase editorial, el periodo de color arte de Ciudad Juárez, la última de ellas desde el 2005 a la fecha. El fue becario del taller literario La Extra de Lima, Chicoot, coordinado por José Manuel García García en el año 2000. Sus trabajos entre los que se incluyen producciones de poesía y narrativa se han publicado en algunos documentos culturales de Juárez, como Armario, la revista de Semanario y el libro Ciudad de Cierto Río de José Manuel García García en la Antología en los talleres literarios de Lima del 2000 a 2004. Escribe en su blog puroscuentos.blogspot.com y desde el año 2003 actualmente es coordinador del taller literario La Bateada junto con la escritora de Lucia Chárez de la Universidad Regional del Norte. La Bateada La Bateada La Bateada La Bateada Laura La Bateada La Bateada La Bateada Conocí hace ya 10 años más o menos, cuando ambos éramos más delgados. ¿Y uno de los dos tenía mascarilla? Me dijo, ¿sabes qué? Fíjate que hablé con Mauricio y ambos decidimos que en tu punto que lluvia presente es mi libro. Le dije, tengo dos opciones. Una es hacerlo a la fuerza porque ya me habían embarcado ellos. Y la otra es hacerlo a la fuerza porque ya me habían embarcado ellos. Y debo decir que en mi caso particular, contrario a lluvia, no es un formalismo presentar ese libro, no es un honor, tampoco. Es un protagonista. Es un volver al desmadre de hace muchos años en el taller de la ESTA, donde nos reíamos cuando Walt Whitman recibía un par de nalgas y donde los soldados se caían de trasero a las fogatas. Y eso nos daba muchas gracias en ese entonces. Afortunadamente nos sigue dando y jamás hemos llegado a los puños. La parte que yo pensaría. Pero a Oriana yo la conocí desde aquel entonces. En aquel entonces era un proyecto sumamente vago. Era un, era un, Oriana era un vocabular recorrente en el léxico de Antonio. Este, inclusive yo llegué a pensar que lo óptimo era, este, pues ingresarlo a un hospital psiquiátrico. Hola a todos. Gracias por venir en este día tan importante para mí. Veo a muchos amigos que me veía desde hace años y a otros con los que conmigo regularmente. Antes de adentrarme a lo que es Oriana, la novela, quiero decirles que el texto al final, se lo mandé a lluvia, pero se fue por la basura de textos de ese cogerón. Bueno, yo quisiera platicarles un poquito cómo fue la semana media la presentación de Oriana. Yo estaba convertido en un manojo de nervios, de día, tarde y noche. Me decían qué iba a decir yo de Oriana, ante la gente, ante mis amigos, quién era Oriana, quién es realmente ese personaje que nació hace diez años en un cuento que escribí durante mi estancia en el taller literario La Esta, de Limba y Chicul. Oriana nace de un cuento que se llama El Delirio. Este texto, en él, intenté construir un personaje con un perfil psicológico muy bien definido, muy extraño, muy extraño también, un personaje que constantemente se buscaba a sí misma para preguntarse quién era, dónde estaba, por qué estaba aquí. Y este personaje tiene como característica, además, los marcados de encuentros personales y sociales que tiene con la gente que cohabita aquí en la ciudad. Pasaron los años y lo llevé a una columna periodística en un diario donde he trabajado. Y ese personaje aparecía en una columna que se llamaba Cuentario, se llamaba Cuentario. Apareció del 2001 al 2005. Y la columna trataba de personajes locales, personajes que discutían la problemática en la ciudad. Era la ciudad que buscaba encontrar respuestas y nunca las encontraba. Y es esa ciudad llena de conflictos, llena de problemas. Y así se fue tejiendo el texto de Oriana, el personaje en sí. Luego inventé otros personajes ahí mismo en la columna y otros en algunos cuentos que salían publicados en algunas revistas, en algunos blogs, en el periódico inclusive. Personajes también con perfiles psicológicos muy bien definidos. Y después, también con el tiempo, me di cuenta que esos personajes tenían una conexión entre sí. Oriana, el Moche y algunos otros que aparecen ahí. Martín Coronado es el hombre que llega a la sala de redacción un día vestido de torero. Y obviamente que la jefa de redacción decide comerlo. La jefa de la redacción se llamaba Gloria. Y así se fue tejiendo, tejiendo esta historia de Oriana. Pero la mayor parte estaba en mi mente. La mitad estaba escrita y la otra mitad estaba en la mente. Andaban ahí naufragando los personajes. Y constantemente me molestaban para salir de la mente y aparecer en los textos. Y decidí crear una historia, pero originalmente iba a ser un cuentario. Un cuentario que saldría en un... Un cuentario que saldría en un... Un cuentario que saldría en un...